Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy veremos outfits con falda larga, espero les gusten. Puedes encontrar diferentes diseños de faldas largas, ya sean con corte asimétrico, lisadas, con holanes, faldas cortea y con vuelo. Puedes encontrar todos estos diseños de faldas con diferentes estampados como el de cuadros, lunares, rayas, etc. Puedes combinar una camiseta blanca con tu estampado favorito, con una falda con corte asimétrico con estampado de cuadros azules y un par de tenis o sandalias. Estas faldas están muy de moda y se ven súper bonitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hermosas, aquí ha finalizado este video, gracias por verlo, nos vemos en el próximo, bendiciones, chao.